Quiero agradecerles al grupo de Yasunidos por haberme invitado a ser parte de esta experiencia de convocatoria al concurso de varias categorías, pero que finalmente significa que la ciudadanía se exprese a través del arte, de la caricatura, del mural, en fin, en torno a un tema muy importante, muy necesario, que es la conservación del Yasuní. Quiero felicitarles por eso también, porque el activismo que ustedes han demostrado ha generado una admiración muy grande, no sólo aquí en el Ecuador, sino afuera, y eso contagia y nos alienta a pensar que puede haber una salida y puede haber una esperanza de al menos crear más conciencia, y eso es importante. En el caso de la categoría en la que me ha tocado ser el verdugo o el juez, me hubiera gustado, claro, que haya más participación, pero al ser esto una primera iniciativa, creo, estoy seguro que va a ir fortaleciéndose cada vez más la convocatoria. Me voy satisfecho y contento y felicito aquí al ganador, al lado de cuya obra me encuentro, y les deseo especialmente a todo el grupo de Yasuníos mucha fuerza para que se mantengan en esa intención que han tenido de defender algo que nos importa a todos, no sólo a los ecuatorianos, sino al mundo entero.